Si la ganan, regalo de Jesús, eh Uno pa' uno, uno pa' uno Estoy contigo La puerta Rubius, he tenido que venir a tu torneo a conseguir la esquí Porque no me la diste Que locura, tío Nos queda una arriba, eh Lo mato, lo mato, Vicente Lo pillas tú, ¿vale? Tengo frello ¿Dónde está? Yo creo que bajo, ¿qué hace? No hay vida, no hay vida, este 27 white ¿Le puseo? ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Muera? Voy a lutear bien abajo Yo veo que el otro no sé dónde está Nos disparan aquí al lado también Pues nada, yo lutearía esto rápido y nos moveríamos para allá Eh, mini escudos aquí, por si quieres Bueno, pillo, pillo yo Dejo un bote Hay pems aquí, eh, Carlos ¿Hay pems? Sí, píralas Y vámonos ya, gente Tengo una vallita de estas de 50, o sea, de 50, de 20, por si quieres echar una Sí, vente, vente, vente Les veo, les veo, les veo Espérate Espérate, espérate, espérate Pero tira valla, tira valla, ven Está buscando a alguien, eh, Carlos Está buscando a alguien Le meto, le meto No, pero a uno, a uno, a uno, a uno Pida este high, pida este high, pida este high Y luego si quieres he hecho otra valla yo Se pusiera, ven, ven, ven Tranqui, tranqui 60 30 a este Ayúdame, ayúdame, ayúdame 150, 150 a este Se pira con el pad Vale Me ha roto el pad Ya no se puede pirar Está ahí abajo, eh, hay que meterlo ahora Cuidado Estoy regalando, estoy regalando todo Bueno, bueno El loot queda hasta peña Cuidado Eh, hay otro tío por aquí abajo, aquí detrás Se acaba de pirar Está aquí ¿Seguro? Sí, aquí Coño, no te... ¡BRO! No puedo marcar ahí ¿Puedes pillar fuertes, Vicente? Blanco, muertos, muertos, muertos ¿Puedes pillar fuertes y me pillo impulses y... Y pems para matar? Sí, 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 100% Aparte, me puedo llevar Hay que pillar ya lo del tiempo, eh Hay que ir para arriba Vente, pílate las impulsiones que están ahí marcadas No, no, voy a pillar esa valla Pillo yo fuertes Llevo el lootazo de Carlos para pillar ahora... Están arriba, Carlos Vamos muy lentos Igual, igual Ya, 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 lo sé, lo sé Ese ojo que lo podemos matar, eh Vale, espada el de arriba ¿Qué ojo? El de blanco, Vicente No veo nada, Carlos Ah, vale Está flipando No le doy, es que la escala... La caída de bala es una mierda, eh Cuidado, 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 cuidado Sí, están arriba del todo, eh Están aquí, cuidado Blanco 58 white 29 white Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, bro ¡Han volado, han volado, han volado! Nos han dejado high, baby Ah, no, no, no ha volado, no ha volado Bueno, están volando entre ellos, pero... Puedes destruir este arbusto Y si no tiro pensado al... No, no puedo destruirlo Ah, este sí, 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 perdón Sí, 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 sí Míralos 60 120 al de delante, al que se va ¿Al de la derecha o al de la izquierda? No, al de frente Vale, se pilan, se pilan doble impulse Vale Este está solo, Vicente, este está solo Este está solo y no tiene movilidad Pero es que yo pillaría lo del tiempo y luego vamos Si es que lo podemos ganar ya, ¿no? Vale, pues pilla, pilla el tiempo, pilla el tiempo Me tengo que ir aquí Un tiro al fondo ahí, 58 86, white Si le quieres quitar la cabeza, está white ahora, ¿eh? Ahora sí que está white ¿El de la piedra? Sí, el de la piedra, pero ahora es... Mira, se está yendo, de hecho ¿Lo matas? Sí, sí, muerto, muerto Vale, y cuidado con el otro, no sé dónde está Igualmente, si llevas fuerte, estamos bien, pero... ¡Pero! Cuérete, fuerte, fuerte, fuerte ya Muy bien, buena Vale, has pillado esto, ¿no? Ok, sí Vamos a ver cómo juegan, que yo tengo impulso y tengo vaya Vale, me ganan 40 balas de AR Izquierda, mi izquierda, mi izquierda, mi izquierda Eh, el 68, 102, a la cristal 102 No he mirado, no he mirado Cuidado ¿Comido aquí este? Me meta por este, me meta por este Muerto Falta la cristal, no sé dónde está Maybe se ha pirado, no lo sé Viene gente, viene gente, viene gente Dame las, dame las Vale, tiro, tiro impulses, ven, tiro PEMS Me dejo solo No, 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 estoy contigo Métete para adentro, métete para adentro Bueno, está, bro, es que las PEMS son una locura Le veo Blanco Realmente no está blanco Era un bait Buah, lleva la Y lleva la chapa este Qué bien, papá La pilla ahora, la pilla ahora, la pilla ahora en el momento Sí, pilla, pilla Vale, hay una PEM, la quito, vale Me pillo para cubrir Una aquí, una aquí Está el solo Está superhéroe al lado Ala, ala, que hay Sí, sí, abajo, abajo, adiós Las dos superhéroes Muy, muy tocado, muy, muy tocado Sí, sí, está muy tocado Yo no iría, yo no iría, eh Sí, sí, bro, como que no O sea, voy un poco alto, un poco bajito Pero bueno, chill Yo no me metería a medio, eh, Vicente Yo me metería, no Mira, mira, me expanda aquí ¿Dónde? Ah, sí, sí, cuidado Al otro le va a 60 32, blanco ¡Uno había, uno había, uno había! Ya, ya, ya Hostia Me había dado 50, cuidado Han craqueado solo Ven Bueno Me tiré yo un pulso Sí, 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 sube, sube Sí, es para que se vayan de aquí Aquí los ves Vale Uno muerto Y el otro está volviendo El otro se pira 70 Muerto Buenísimo, malo El romper es el pad, el caro Romper es el pad, romper es el pad No, hay uno aquí pescando, pescando, pescando ¿Lo ves? El de verde, el de verde Sí, una, dos, tres Dale Muerto Los arbustos y eso no me fío Sí, 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 aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira Dale, dale No, estábamos con burbuja ¿Tienes PEM? ¿Tienes PEM? No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No se han visto, eh Sí, obvio, obvio 85 Ha hecho otra, eh Eh, no pusies esto, eh No, no, no En cualquier caso tiras un fuerte Sí, sí, pero Agua, agua Bueno, de hecho Le voy a meter, tenemos cuatro Vente aquí Vale Tenemos el high Ahora cuando se mueva Le metemos Eh, 53 a uno Al de verde, al de verde Uno de vida Muerto, 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 muerto Cuidado, eh Vicens Vicens y Carlitos Dame la chapa, dame la chapa Esto es cuidado, eh Lo bueno del fuerte Es que les obligas a literalmente ¿Bueno? Tirarse o gastar toda su utilidad Tío, yo creo que Cerbero Morada Es mejor que la escopeta Y yo jugaría quizás aquí Un poco en medio, ¿no? Íbamos cambiándonos el esto Un tiro, Carlos Un tiro, 30 de vida Se acaba de chocar con la pared Digo, sabe correr Automáticamente se choca con la pared Y ahora mismo Vicens y Carlitos Parece que están on point, eh Están top de 19 El círculo ya enano Ahora es que quedan pocos, eh Para lo grande que es el círculo 48, 96 Tiene, tiene, tiene atrás Muy tocado, muy tocado Tu Vicens Cuidado, es muy bueno Al de la montaña, Vicente Lo veía al de la montaña Carlos, el del agua está solo El del agua está a un tiro, eh El del agua Era muy malo, era muy malo Uy, 15 kills llevan, claro Es que no es solo ganar O sea, aquí Este torneo está El formato es por puntos O sea que Cada kill creo que daba como 4 puntos en total, ¿no? Es loco, eh Muy tocado, muy tocado Muerto Vente, vente Dame la chapa aquí de antes Dame la chapa aquí de antes No, 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 no Víces se la lleva 100% Estos dos se llevan Aquí a mi izquierda Míralo Bueno 100% Muy, muy, muy tocado Muy, muy, muy tocado Muerto Ahora A este, este, este Chejao 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 Vale, se van, se van, se van Che, che, che Se van, se van Vamos a jugar los pegados Por eso, por eso Puedo quincear a estos Arbus, parú, pidiendo arbusto 32 En el arbusto Igual ahí, eh A la izquierda hay uno Tengo el fuerte preparado, eh Sí, sí, tranqui No tenemos tanta cerca Ah, nuestra izquierda Sí, nuestra izquierda Blanco Muerto Qué locura Aunque no la hagan en esta chat Solo quedar top 10 Con estas kills Es una puta locura Es una barbaridad de puntos Es una absoluta Barbaria Si la ganan Regalos y sus Yo no me equivoco Lo bueno es que ha tenido 20 kills La verdad es que ese chaval Ha rotado muy raro Me parece una fumada Me parece una fumada Lo que acabas haciendo Es del andamio Buena, buena, tío Arriba, arriba Derecha No solo, eh No, no, déjale Ha saltado tan alto Con impulse más Champagne, ¿no? Vente, vente rápido Lo quitamos de encima Habrá una kill más, ¿sabes? Se pira Muerto No se pira Buena Tenía fuerte ese tío Sube, sube de hacer los oportes Yo llevo cuatro burbujas Sube, sube de hacer los oportes Han puesto un oportes aquí Cuidado, han puesto un oportes Estoy rotando, estoy rotando Si me tiran esto Toma 8, eh Eh, toma, bebe, bebe Ven aquí Estuve el oportes entero Estuve, no hay bots Recargo, recargo, recargo Recargo, recargo Recargo, recargo Recargo, recargo 3, 2, 1, ahora Pasa ahí por arriba Nos va a picar el color río Me quedan fuertes solo Carlos y gente a nuestra izquierda Deja que se peguen Deja que se peguen Deja que se peguen Le veo, le veo, le veo 175 Toma, pilla esto Mira, una kill Una aquí en frente Me toca Si, pero cuidado Con los de la derecha No te piquen Se están yendo, eh Rotan 35 Muerto Buena Lo acaba de matar el otro Le voy al Travis El Travis uno de vida también El otro de la derecha Derecho al otro Venga, vas a rotar ya 32 Eh, déjame Bueno, he hecho un pajillito Estamos chill, estamos chill Tranquil, 33 a veces Un tío al fondo, eh Ah, ya los veo, ya los veo ¿No he muerto? Buena ¿Pero te rotando? Uno pa' uno, uno pa' uno ¿Estoy contigo? A ver, la puerta ¡Sí! 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 Pero creo que estamos como... ¿Te imaginas que no han contado los puntos, bro? No, no, no Yo tengo 182 Qué locura, tío ¡Yey! ¡Yey! Buenas, chavales Y este hijo de puta Después tiene la audacia De decir que no lo nerfé en mi torneo ¡Anda ya! ¡Anda ya, Vicen! ¡Rubio! Si quiere ver su torneo Se va a poner a ver a pro Su agente profesional ¡Que no, que no! ¡Que me la saca de dar a mí! ¡Tieso! ¡Grande, Rubio! Bro, le meto otro, le meto otro ¿Eh? ¿Está aguantando? Sí, sí, mételo fuerte ¡Toma, pese a tu que me pongo nervioso! Méteselo tú Yo te protejo Yo te protejo Que lo voy a fallar si no Buena, buena, muy buena, tío Muchas gracias ¡Méteme, meteme, meto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Baja, baja, baja! ¡Estoy bien, estoy bien! Pero puedes sentar conmigo Yo no puedo salir de aquí, eh Aguanta, aguanta un segundo ¡Vuelve, vuelve conmigo, por favor! ¡Vuelve conmigo! Sí, estoy bien, estoy bien Aguanta Si quieres grifeo, eh Sí, grifeale, grifeale Me está minando, ¿vale? Me regenero el escudo pasivo Me regenero el escudo pasivo Uno de vida, uno de vida Dale, puseo Muerto Sal, 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 sal Voy contigo ¡Buenísimo, niño! ¡Eh, veo uno debajo del fuerte! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Conmigo, conmigo! ¡Ahí, ahí! ¡Destruye, destruye, destruye! Muerto, muerto, muerto Buena, buenísima Dale, grifean Lo tienen que matar, lo tienen que matar Sí, sí, sí Lo tienen que matar, bro No me jodas ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Ven, ven, ven! Lo tengo aquí, lo tengo Buena, buena, ya está Chill Cuídate, cuídate ¿Tan loco que, tío? ¿Qué coño estás haciendo? Eh, la verdad que no Los esquíbanos van a ver 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 ¿Qué tienes de cura? O sea, pa' cubrir ¿Qué tienes pa' cubrir? ¡Eh, 160 euros! 160 euros de ellos, eh ¿Qué tienes pa' cubrir? Eh, solo brujas, solo brujas Toma Vale, vente Píralas, píralas, píralas 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 eso Vente Eh, vente, vente por esto, vente por esto Vicente, ven, ven, ven 78 Vale, ven, chill, aguanta, aguanta Hay que subir a este fuerte, ¿no? Sí, sí, píralo, píralo Ya está Chill, aquí dentro, aquí dentro Ni te muevas, ni te muevas ¿Me acaban de reventar? Cúrate, 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 cúrate Yo te cubro Buena Aguanta, eh Aguantame, aguantame, aguantame Que estoy echando bajillito Aguantame, aguantame No vayas, no vayas Eh, juntos, Vicente, juntos Juntos, juntos Nos podemos inflar, nos podemos inflar A la derecha aquí podemos dar, eh Uno muy blanco, uno muy blanco de rosa Cuidado, cuidado Te pueden derterar, Vicente Están, los de rosa delicida Están muy tocados, eh Voy a echarte bajillito y nos movemos Cuidado Hay que pillar la kill, hay que pillar la kill Es muy importante Vale, nice Vente, tira, tira, tira Avanza No Tira algo, tira algo Con este puente Estoy abajo, estoy abajo Estoy abajo Sal, sal, sal No, me he quedado pillado, bro Me quería entrar yo también contigo No, no, no Vengas, no vengas Está bien, está bien, está bien ¿Cómo has entrado ahí? Buena, buena, buena Aguanta, aguanta, aguanta Yo no he podido entrar, yo no he podido entrar Yo no he podido entrar Me he metido sin querer Y en cuanto te he visto digo Intra, bro Porque la kill ¿Cuánto hemos hecho? Top 300, la tenemos 100% Rubius He tenido que venir a tu torneo a conseguir la skin Porque no me la diste Qué humilde Rubius, chicos Que no me dé la skin para que la consiga en su torneo Un aplauso para Rubius, chicos Qué humildad, gente Qué humildad ¿Cuánto hemos hecho?